Volvemos con más información, atención, hace pocos minutos la personera de Barranquilla, Lourdes Insignares, ha entregado noticias a Orneela Nieto, nuestra compañera, en torno a la finalización de los escrutinios locales. Debemos esperar que se resuelvan las reclamaciones, las impugnaciones y una tutela que se tiene, la tutela tiene que ver básicamente con la conformación de la no participación de los ediles en la zona de escrutinio, en la zona de votación que tiene que ver con el corregimiento de la playa. Necesariamente, una vez terminado este tema de los escrutinios, ya será la Registraduría Nacional, que es el organismo encargado en Colombia de decretar y de entregar las respectivas credenciales y como quedan conformados los 21 concejales, 6 del Partido Conservador, 5 de Cambio Radical, 3 del Partido de la U, 3 del Partido Liberal, del Movimiento de Inclusión y Oportunidades 2, del Polo Democrático 1 y del movimiento en donde se eligió al doctor Hilario, que ahora no recuerdo cuál es el nombre del partido. Muchísimas gracias, Orneela Nieto, por la información que está en Rojo Vivo, porque los escrutinios están de moda. Y veamos a continuación las notas confidenciales de hoy, aquí en las noticias. Las confidenciales de Víctor López Buenas noches. ¿Cuál será el rol que asumirán en breve los candidatos perdedores de alcaldías y gobernaciones? Comenzamos a entregarles datos. Jaime Amín Hernández perdió la gobernación del Departamento del Atlántico, se tomó unos días de descansos y anuncia que será no un opositor sistemático al gobierno de José Antonio Cejebre, pero sí un vigilante, un vedor de sus actuaciones. Amín ya grabó un programa de televisión con May Smulson, donde anuncia este y otros temas. Juan García Estrada perdió la alcaldía de Barranquilla. Se debate entre dos conceptos de sus asesores. Uno les dicen que asuma un bajo perfil, otro les dicen que sea un crítico de la administración de Elsa Noguera. Todo parece indicar que al doctor Juan García Estrada le esperan instancias nacionales. El reconocimiento público que hizo el IGAT Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la existencia de la calle 4 como vía pública llevó a la Procuraduría General de la Nación a iniciar hoy acciones disciplinarias en contra de algunos funcionarios del Agustín Codazzi e incluso de la administración distrital. Y a propósito de la administración distrital, seguimos soltando algunos detalles y datos de quienes pueden acompañar a la doctora Elsa Noguera en su gabinete. Rafael Lafón ha sido el secretario de Infraestructura durante el gobierno del alcalde Alejandro Char. Todo indica que va a repetir. Mañana regresaremos con más notas confidenciales aquí en las noticias. Porque pensar en los suyos le brinda hoy la tranquilidad de saber que se ha preparado para un futuro. Reciba a nuestros asesores comerciales quienes con su servicio personalizado les informarán en su lugar de residencia sobre los planes masivos y de prevención exequial individuales que hemos diseñado para usted. Recordar, Grupo Recordar, revisión de hoy, tranquilidad del mañana. Con el respaldo de Jardines de la Eternidad, una empresa más del Grupo Recordar. Y conozcamos las noticias de la salud con la periodista Lucy Flores Arrieta. ¿Quiere usted bajar de peso? Aquí en las noticias le tenemos la solución. Bajas 8 kilos en un mes. Bajar de peso se ha convertido en una obsesión para todos aquellos que se quieren ver y sentir cómodos con su cuerpo y apariencia. Pero es muy importante que seamos responsables al momento de tomar cualquier decisión para no perjudicar nuestra salud. El tratamiento más recomendado es el siguiente. Lo primero que debemos hacer es una terapia de detoxificación. Esta terapia se hace a través de una alimentación sana especial o a través de medicamentos o combinando la dieta saludable con los medicamentos. Para nadie es un secreto que el consumo excesivo de alcohol tiene serios perjuicios en la salud de las personas. Sin embargo, médicos alrededor del mundo han prendido las alertas por el aumento de casos de cáncer gástricos asociados a este hábito. Sus síntomas principales son dolor abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Aunque son varios los factores de riesgo para padecer esta enfermedad, estudios han revelado que consumir más de 60 gramos de alcohol por día aumenta el riesgo de padecer este cáncer.